El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo no me preocupa que otros aliados retiren su apoyo a Ucrania. Esto lo dijo en el día de hoy, dijo no estar preocupado por la posibilidad de que otros aliados sigan la senda de Hungría y rechacen participar en los esfuerzos conjuntos de apoyo a Ucrania en su defensa ante el ataque de Rusia. Stoltenberg se dirigió a la prensa en su llegada a una reunión de dos días de ministros de defensa de la Alianza y a la pregunta que si le preocupa que otros aliados puedan empezar también a retirar parte de su apoyo militar o financiar a Ucrania, respondió tajantemente que no. Esto se debe a que existe un amplio acuerdo y ha sido durante muchos años así y en particular desde la escalada nacional de febrero sobre la necesidad de proporcionar apoyo militar a Ucrania. Esto seguía explicando, ¿no? Según el político noruego, Hungría ha sido claro desde el principio sobre que no proporcionaría ayuda a Letar a Kiev, mientras que otros aliados le han enviado en diferentes formatos bilateralmente y a su vez a través del grupo de contacto que impulsó a Estados Unidos. Stoltenberg se reunió el miércoles en Budapest con el primer ministro húngaro, Víctor Orbán, para hablar de los planes de la OTAN, de reforzar su papel en la ayuda a Ucrania y aceptó la negativa del gobierno también de participar más con la asistencia y con el entrenamiento de soldados ucranianos y también de contribuir a nuevos apoyos financieros.